Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme de saludarlos en diferentes partes del mundo. Bendiciones a la distancia. Bueno, ahí pueden observar lo que es una carreta, lo cual simboliza una carreta de bueyes, la que es utilizada frecuentemente por carreteros del municipio de San Francisco del Valle. Por cierto, durante este fin de semana se estará desarrollando la tradicional actividad de desfile de carretas, muy típicas, jalada por bueyes. Es por esa razón que iniciamos de esta manera, agradeciendo a don Narciso Rodríguez, al Grupo Innovación, que ha tenido la buena iniciativa de organizar lo que es este Festival Carretero, donde habrá la coronación de una reina de los carreteros, entre otras actividades. San Francisco del Valle, se caracteriza lugar de Chucuyucos, o sea, de Pericolo, de Pericos, lugar donde verdaderamente saludamos a todos nuestros amigos desde San Francisco del Valle, los Chucuyucos, lugar de Pericos. Queremos en esta oportunidad agradecer a nuestra amiga Blanca Urias y familia, allá en Santa Teresa. Muchas gracias. Agradecemos también hasta Planes Chalatenango, El Salvador, a nuestro amigo Rigoberto Taura y familia. Gracias por ver el mochilero 1413. A nuestro amigo Manuel Chacón y familia, que la pase bien allá en Planes Chalatenango. De igual manera saludamos a Doña Lita Lemus, en Madrid, España. Mil gracias por estar en sintonía. Gracias al profesor Nelson, él es el maestro de Planes Chalatenango. Bueno, algún día vamos a viajar por esa zona, como le dicen allá, Cantón. Aprovechamos la ocasión para saludar a Don Alejandro Casco. Nos han reportado de que usted ve el mochilero. Don Fernando Antonio Velásquez, gracias a usted y familia. Y allá en Minnesota, queremos saludar a Don José Roberto Velásquez. Muchas gracias. En España, a nuestros buenos y buenos amigos, que siempre están en contacto. Gracias también a nuestro amigo Edgardo Espino, allá en Canadá. ¡Que la pase bien! Queremos agradecer también a María Antonia López, en Esquipulas, Guatemala. ¡Que la pase bien! Gracias por ser una excelente suscriptora. Y bueno, pues al ritmo de marimba, el instrumento actótono que le pone un toque sabor a las fiestas desde San Francisco del Valle, un bello paraje del occidente de Honduras. Nosotros queremos enviar fraternales saludos y bendiciones a tantos amigos y amigas que tenemos y que ellos ven el contenido desde aquí, el saludo fraternal. Pues fíjese que en el Festival de Carretas en San Francisco del Valle, el Grupo de Innovación, que es un grupo de jóvenes voluntarios, han hecho en miniaturas lo que son carretas con bueyes. Estos estarán a la venta a partir de viernes, sábado y domingo. Y verdaderamente, pues es bueno que los apoyen, ya que es un grupo que ha nacido de la comunidad para no olvidar sus costumbres y tradiciones. Pues ahí vamos a tener diferentes reportajes sobre cómo se juegan mables, capiruchos en juegos tradicionales. Qué interesante es de que no se pierdan lo que son estas costumbres típicas de nuestros pueblos y que nuestros hijos conozcan estas tradiciones para que no las olviden. Ahí va a estar un trapiche de mano, miren, donde se va a moler caña y luego sacar el jugo y disfrutarlo. Así que mañana este trapiche va a estar ahí disponible en el Parque Central. Una vez más saludamos al ritmo de la música de marimba. Mire, qué rico se escucha, oigan. Ya que habrá marimba, música, durante los eventos. Desde la tierra de los chucuyucos, un gran saludo y abrazo. Y aprovechamos la oportunidad para invitar a las demás aldeas, pueblos que están cercanos a San Francisco del Valle, a que a partir de viernes, sábado y domingo, visiten este bello pueblo turístico con sus costumbres y tradiciones. ¡Felicidades! ¡Felicidades! A nombre del Mochilero 1413. Ahí ustedes pueden presenciar lo que son pequeñas carretas que han sido confeccionadas por manos de jóvenes del Grupo Innovación, al cual les enviamos un fraternal saludo. Estos trabajos van a estar decorados ya a partir de mañana y a la disponibilidad de ustedes para que se puedan llevar un recuerdo del Festival de las Carretas. Una tradición muy bonita y que viene desde hace muchos años, cuando nuestros abuelos y muchas personas sacaban arena en carretas desde el río Suntulín y de otros ríos. Y así poco a poco ha sido una fuente de trabajo para centenares de personas y es por esa razón que se les brinda un homenaje. Bueno, amigos y amigas, ¿qué tal? Nuestro saludo muy especial. Gracias a ustedes por tener la oportunidad de vernos en diferentes países. Quiero saludar a nuestro amigo allá, Edgardo Espino, en Canadá. Espero que muy pronto llegue aquí a Honduras y conozca todos estos lugares hermosos del Valle de Sensenti. Saludamos también a Doña Blanca Urias en Santa Teresa, a todos sus amigos en diferentes partes. También allá en El Salvador saludamos a Manuel Corea, saludamos a Salvador Torres, saludamos a todos los amigos de San Marcos, de San Francisco del Valle y que tiene la oportunidad de podernos ver, lastimosamente pues no sabemos directamente el nombre o no podemos grabar el nombre pero en esta oportunidad desde San Francisco del Valle donde pues se va a dar inicio este viernes lo que es el Festival de la Carreta. Así que muchas gracias y continúen con la programación que nosotros estaremos desarrollando desde este lugar de San Francisco del Valle donde verdaderamente el objetivo es poderles entretener y llevar diferentes actividades a través del Mochilero 1413. Así que desde San Francisco del Valle, muchas gracias por seguirnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.